Bienvenidos a los resultados del chance del domingo 14 de agosto del 2022 El Dorado Noche Paisita Día Noche Chontico Día Día Noche Pijao de Oro Sinuano Día Cafeterito Noche La Fantástica Noche El Samán Motilón Tarde Noche Noche La Antioqueñita Mañana Tarde Caribeña Día 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 Noche Pick four Día Noche ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!